Hola amigos, mirad, hace un momento he grabado un vídeo que os quiero enseñar. Resulta que estaba aquí sentado en este lugar de montaña, me había sentado un momento a descansar y justo en el sitio en el que estaba sentado he visto llegar a una avispa podalonia. Las podalonias son esas avispas casi completamente negras, excepto el abdomen que es rojo o pardo rojizo. Y estas avispas son muy curiosas porque son excavadoras. Lo que hacen para reproducirse es que capturan una oruga de mariposa, le inyectan su veneno, un veneno que no mata la oruga sino que la paraliza y después se la llevan volando a un lugar en el que la introducen en un agujero que ellas mismas han excavado en el suelo y allí depositan un huevo sobre la oruga y luego se marchan dejando la oruga enterrada en el agujero. Y cuando la larva de la avispa sale del huevo va creciendo, devorando a la oruga de la mariposa y al completar su desarrollo del agujero sale una nueva avispa completamente adulta. Pues bien, esto es lo que acaba de suceder. Justamente aquí delante de mis ojos hace un momento he podido grabarlo y ahora lo puedo compartir con vosotros. Mirad, aquí está la podalonia que acaba de llegar con la oruga que ha traído volando. Primero se mete ella en el agujero y ahora va a empezar a tirar de la oruga para llevarla dentro y poner su huevo sobre ella. Pero fijaos que a la derecha hay una mosca observándolo todo con mucha atención. Es un taquínido, un tipo de mosca que también parasita a las orugas poniendo sus huevos en ellas. Y fijaos lo que hace. Cuando se ha asegurado de que la avispa no se va a dar cuenta porque está en el fondo del agujero tratando de meter a la oruga dentro, se acerca furtivamente y mirad. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis huevos que ha depositado sobre la oruga que ahora va a tener que compartir la larva de la avispa. Bueno, yo no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí me parece una escena muy interesante y que la he visto porque ha coincidido que me he sentado aquí un momento a descansar y a beber un poco de agua. Y viendo escenas como esta, pues se da uno cuenta de que a escala de lo pequeño, de lo que tiene uno más cerca, de lo que está casi a la puerta de tu casa, debajo mismo de nuestros pies, pues hay mundos enteros por explorar y por descubrir, cosas que están pasando a nuestro alrededor y que muchas veces no vemos porque nos pasan desapercibidas. Así que, como yo digo siempre, en la naturaleza hay que estar siempre con los ojos muy abiertos, con el oído atento, porque en cualquier momento y en cualquier lugar podemos descubrir cosas fantásticas y cosas apasionantes. ¡Gracias! ¡Gracias!